Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome Hoy les voy a enseñar yo a preparar unas cazuelitas que están sabrosísimas Vieran nomás lo buenas que quedan y lo poquito que se ocupa para prepararlas Miren unas cuantas cositas para hacerlas y van a ver que vamos a comer bien sabroso Pues vamos a empezar a preparar estas cazuelitas Ya que la lumbre prendió, miren ya está bien buena porque no crean ahorita le anda uno navegando para prender este La lumbre, como ya llueve se moja la leña pues ya es un navegar Pero ya está bien buena, vamos a poner aquí tomates, miren Entonces más o menos como tantito menos de medio kilo También voy a poner un dientito de ajo y un pedazo de cebolla Esta le voy a hacer así para que más rápido se hace Yo voy a hacerla con chile de árbol, estos ya saben que es pues a gusto de cada quien Ya si les gusta picosita pues ya saben que le echen hartitos chiles Si no pues poquitos nada más para dar un buen sabor Ya ahorita lo que vamos a seguir ocupando ahorita les voy diciendo Miren ya que los chiles están bien tostaditos ya vamos a sacarlos Acuérdense que estos pues están más rápido, miren por eso hay que estarlos cuidando No se nos vayan a quemar Y pues ya nomás este Vamos a esperar que el tomate también se hace bien, la cebolla y el ajo Ya en lo que estos este se hacen pues yo voy a ir haciéndome un hueco mole Aquí voy a ir partiendo este los aguacates Yo voy a hacer tres aguacates Ya ustedes depende el que quieran y pues como estén los aguacates Ya ven que hay unos bien grandotes, miren este está chiquitillo Aquí le piqué tantito, le hago unas rajaditas para más fácil sacarlo Aquí lo voy a ir poniendo Aquí también le hacemos otras también para poderlo sacar más fácil Y ahora le voy a picar también cebollita y un chilito serrano Se la voy a poner aquí Con el aguacate Y ahora voy a picar un chilito serrano Yo tenía pues aquí dos pero siento que con uno va a quedar bien Ya le puse también el chile Ahora le voy a poner salecita Y pues ya vamos a mover Que se revuelva bien la cebolla y el chile con el aguacate Ya lo de la salsita ya está, miren ahorita lo voy a ir a sacar Pero voy a ir este aquí aventajándole Moliendo el chilito de árbol Ya que quedaron bien tostaditos pues hay que molerlos de una vez Esta salsita no crean que queda pues bien molidas, bien remolidas No, estas quedan así este martajaditas, así bien sabrosas Pero miren pues que si pues son más sabrosas estas salsitas Las que uno luego muele en la licuadora También muy buenas Pero aquí pues siempre tiene un otro saborcito Y ahora que ya acabé de moler los chiles Pues le voy a echar el ajo Y también este Las cebollas Ya ahorita para por último pues moler este El tomate Bueno pues ya voy a sacar ahora si los tomates Ya para también irlos moliendo Más que de una vez voy aquí a este a poner esta cazuela a calentar Hay que ponerle aceite y vamos a dejar que se caliente bien Ya mientras este acabamos la salsita Aunque hay que echarle pues de a poquitos como uno vaya poniendo este los moliendo Bueno pues miren esta salsita ya está lista Ya nada más le voy a poner aquí la sal que ahora no se la he puesto Aquí tengo también este la cucharita ya lista Vamos a moverle bien con la sal Y pues ya quedó lista miren Como les digo pues queda martajadita pero bien sabrosa La vamos a dejar también aquí Bueno pues ya que está caliente la cazuela ya voy a poner aquí la carne De esta yo pedí un kilo de paleta porque pues esta nos gusta mucho aquí en la casa Es muy suavecito Y ya la pedí también este picada pues ya para más rápido hacer la comida Aquí al bistec le vamos a poner sal Y también pimienta negra ya molida Para que agarre buen sabor Vamos a moverle Y pues ya este lo vamos a dejar aquí que se vaya friendo Aquí por otro lado yo voy a ir poniendo otra cazuelita Esta chiquita miren Esta chiquita pero si este es importante que este pues así hondita Que aquí le vamos a poner harto aceite Y la vamos a dejar que esté bien caliente Yo creo así Ahora voy a rebanar tantita cebolla La voy a partir así Y aquí la voy a hacer así delgadita Esta se la vamos a poner aquí al bistec Ya que va a estar miren Ya anda este empezando a dorar Le vamos a poner esta cebollita Vamos a moverle Para que se revuelva bien Y pues también la cebolla ya esté aquí Sancoche para que quede ya suavecita El bistec ya está listo Ya lo voy a sacar Lo voy a dejar aquí Miren nomás También la cazuelita pues ya la voy a poner más aquí en el centro Porque acá no le llegaba bien la lumbre Y pues todavía no está bien caliente Bueno pues en lo que está bien caliente la cazuela Les voy a enseñar como vamos a hacer las cazuelitas Vamos a agarrar una tortilla y la vamos a partir de aquí miren Como si la fuéramos a partir por mitad Ya que la tenemos así La vamos a hacer así que nos quede pues este La cazuelita Aquí la vamos a formar para acá Esta para este lado y esta para acá abajo Que nos quede así más o menos Miren Y ya nos vamos a ayudar para ponerla que La cazuelita nos quede bien este Pues ya doradita aquí en este cucharón Ya que la cazuela y el aceite estén bien calientes Pues ya la metemos Bueno pues ya que calentó el aceite Ya vamos a empezar a hacer nuestras cazuelitas Miren que al último me tocó este Cambiar de cazuela Porque vieron que aquella nomás no calentaba Como que me salió bien burra esa cazuela Pues ya mejor puse esta Porque dije a que horas voy a Hacer las cazuelitas para darles de comer a mis hijos Ya que empiece a dorar Miren pues ya la cazuelita Pues ya se va a salir del cucharón Y ya no se va a este A desarmar Esta que ya estuvo pues ya la voy a ir sacando Por aquí puse un platito Para que este irlas escurriendo Y pues ya voy a ir metiendo la otra Bueno pues ahora si miren ya aquí tengo unas este Cazuelitas Las voy a preparar ya para que pues ustedes vean Como las vamos a preparar Ya ahorita pues ya ahorita sigo haciendo más Como esta voy a Agarrarla mejor para echarle bien el guacamole Así miren Ya de aquí ya le vamos a poner El bistec Miren nomás A ver miren como Les va apareciendo Y pues ya le vamos a poner también La salsita La salsita ya saben La que ustedes le quieran poner Vean nomás Bien sabrosos que Que dan estas cazuelitas Bueno pues ahora si yo voy a probar Estas cazuelitas Bien sabrosas Bien tronadoras que quedan estas cazuelitas Todo está bien bueno La salsita el bistec Tiene un sabor y bien suavecito Bien sabrosísimas Que quedan gente bonita Anímense ustedes a prepararlas Para que pues vean que Ocupan bien poquitas cosas Y pues las hacen rápido No tarda uno tanto Yo me tardé porque ya ven que les digo Que me salió bien burra esa cazuela Y pues me tocó cambiarla Pero son rápidas de preparar Y bien sabroso que come uno Pues ahora si gente bonita Yo aquí me quedo comiéndome Estas dos cazuelitas Ya para empezarme a adorar más Porque ya ahorita voy a dar de comer Pues les mando muchos saludos Aquí de la cocina En el rancho Y ya estáis 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 Y ya estáis